La Federación Ciclista Departamentales está organizando una actividad para el próximo día 12 de septiembre. Mantendrán contacto con autoridades de la comuna a efectos de coordinar el circuito y el horario a disputarse. En la última asamblea se realizó un balance con un superávit importante para las arcas de la institución. Comienza el año de actividad ciclística, hicimos el balance, presentamos a los clubes, que nos dio un superávit importante, cerca de 300 mil pesos, que tenemos en caja. Y bueno, hicimos la primera actividad en Bellunión, junto con Montambay de allá, una carrera un sábado en Ruta y el domingo en Montambay. Y bueno, empezamos a repetir ahora. La idea es hacer una carrera por mes, más o menos. Ahora queremos hacer una con la fecha de Artiga, del cumpleaños de la ciudad, el 12 o el 13 de septiembre. Queremos reunirnos con la gente de la Intendencia a ver qué día es mejor, tanto para ellos, por la actividad que tengan y para nosotros. Porque siempre necesitamos apoyo a veces de tránsito, ¿no? Porque como la ruta está muy fea, posiblemente tenemos que terminar haciendo en la ciudad la competencia. En algún momento se había hablado de gestionar una mejor condición para el bypass, también para el boulevard, que era el circuito utilizado por el ciclismo. ¿Se han hecho algún contacto para eso? No, yo personalmente no he hecho contacto con estas autoridades nuevas. Ellos han invitado en distintas reuniones, pero no he ido a la reunión, digamos, con la parte de deporte. Me gustaría mucho, y pienso en estos días, reunirnos con ellos, pedir una audiencia, para reunirnos para justamente donde nosotros pudiéramos tener el bypass arreglado o el boulevard, como decís. Tendríamos actividad todas las semanas con la gente, con los gurises chicos, ¿no? Principalmente con los gurises para empezar, porque el tema nuestro es el circuito, porque nosotros vamos a pensar en la seguridad del ciclista. Porque primero está la seguridad del ciclista, después las actividades, ¿no? Entonces, sería muy bueno eso que vos decís, el boulevard o el bypass, como se hacía antes, y hacer actividades ahí. ¿Hay reclamo por parte de los ciclistas de mayor secuencia de competencia? Ah, eso sí, ciclistas todos los días están pidiendo actividades, quieren actividad más seguida, no le importa donde sea, ellos quieren actividad, para eso entrenan, para eso quieren correr. Y la gente de afuera también, están llamando, preguntando cuándo hay actividad, no están tan interesados en temas premios, sino las actividades. Y bueno, está, está, nosotros, viste cómo está la ruta, yo que salgo en bicicleta en la ruta, está imposible. Ah, es cierto que ahora viene la lluvia, toda esa cosa, empeoró el sistema. Bueno, pero hemos tenido apoyo también de la gente del Ministerio de Transporte, empezamos a arrimarnos por allí también, a ver si nos arregla una de las rutas, a una tapada en los pozos más grandes. Y bueno, y con nosotros, el tema nuestro es eso, ¿no, Carlito? Porque la idea nuestra es, desde que terminó la quinta milla pasada, yo largué la idea de hacer la actividad de la quinta milla del próximo año, acá en Artiga. Solo en Artiga, porque yo pienso que los comercios de Artiga y la Intendencia son los que nos dan el apoyo a la quinta milla. Y hemos ido a Tacuarembó, hemos ido a Rivera, nos apoyan, ¿cierto? Pero da seis por media ducia, como dicen, ¿no? Porque vamos allá y gastamos errores. Entonces, los clubes gastan, los ciclistas gastan. Entonces, donde hacemos la actividad solo en Artiga, los gastos son mucho menos. Y a la gente para traslado, todo, todo, todo. Pero dependemos de la ruta, ¿no? Dependemos de la ruta. Ese es el gran grama, ¿no? Pero está, estamos trabajando, la gente se está rimando y tenemos que hacer actividad. Los ciclistas quieren actividad. Así que el 12 o el 13, 12 de tarde o el 13 de mañana o de tarde, cuando, de mañana sería, ¿no? Pero queremos el apoyo más logístico de la Intendencia y queremos hacer actividad, los ciclistas. Y lo que nos tranca es eso, para los gurises chicos nos tranca el tema del circuito, ¿no?